Ella es una pequeña niña chiclayana de 5 años, tenemos en pantalla y tiene un tumor detrás del ojo. Esto es muy fuerte realmente, porque cuando nos llegó el caso quisimos aportar, darle ayuda. No están tratando este tumor en su ojito, lo pierde y obviamente hay consternación, ¿no? Porque se trata de una pequeñita apenas. Vamos a ir con nuestro compañero que se encuentra en el lugar, Henry Rumiche, para que nos dé más alcance sobre esto y sobre la batalla que están librando ahora mismo. Tenemos que ayudar a la pequeña Marlene. Henry. ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días. Me quedo con eso final, Marí, que apoyar, hay que ayudar y esta cadena de solidaridad, como siempre lo hacemos, pues es necesario que todos se pongan de pie por esta pequeña de 5 años. De 5 años, con solo esa corta edad, lamentablemente tiene que batallar con este tumor que desde noviembre la tiene entre doctores, ha estado en Chiclayo, justamente llegó a la capital, está ahora justamente en este hospital, pero lamentablemente aún no hay un tratamiento concreto. Yo me encuentro con sus padres, justamente con el señor Juan López y la señora Martina Roque. Ellos, obviamente con la pequeña, están en la batalla, están justo con ella. Entenderán compañeros que es una pequeña de 5 años que lo que hace, pues obviamente es curiosear al mundo, es estar de un lado para otro y lamentablemente esta enfermedad hoy por hoy la tiene en pausa. Un momento. Señor Juan, ¿cómo está? Muchísimas gracias por compartir este caso con nosotros. Coméntenos, por favor, usted, desde noviembre están justamente realizando diversos estudios para ver qué es lo que se puede hacer con su pequeña. Así es. Mi hijita se llegó a... Lo sucedió esto del mes de octubre. Ya desde noviembre lo tuve en hospital, así en Chiclayo, en eso no me daban ningún resultado. Ya hasta marzo estaba en Chiclayo. De ahí así, teniendo que ya venir acá a Lima a ver, este, por ver la salud, como me decían, que Lima es más, hay más especialistas para la, quiero decir, la vista de mi hija, pero cuando, es más peor creo que llegar a Lima acá. Ahora, señora Martina, cuéntenos por favor, la pequeña lamentablemente ya no puede cerrar su ojito, ¿no? Ya no, ya, ya no puede cerrar su ojito y se sale, no sabemos qué hacer, ya no nos atienden los doctores. ¿Qué les han dicho los doctores, señor? Los doctores dicen que nos van a atender tu día al año, por ahí es que van a hacer una operación, pero ya no, ya no aguanta mi hijita. Yo quiero que me atiendan rápido, ya mi hijita llora también con el dolor. Claro, y entendemos, y entendemos lo que ocurre, y ustedes ven compañeros, sé que estamos en un momento, digamos, complicado, pero ven lo emocionada que está, lo que intenta hacer también jugar con nosotros, porque es una pequeña de cinco años, y entienden que necesitan otras cosas. Ella estaba justamente en el colegio, y este año acababa el inicial, acababa justamente los cinco años, pero entraba el próximo ya a primaria, y hoy está en esta situación, y necesitamos que absolutamente todos, todos estén con el medio. Está jugando con mi saco, parece que ya encontró el botón que no me lleva. Sí, Henry, una pregunta. Por ahí me dice la pequeña, sí. Julio, Julio, cuéntame, por favor. Yo entiendo que le han dicho a la señora que venga, que una vez al año la atiende y tal, pero ante la gravedad de la situación de la menor, ahí en la puerta, o sea, nadie tiene la humanidad de ver, de atenderla, de darle cinco minutos de su tiempo, y que la señora explique que la niña está mal y que ya no puede cerrar el ojo, nadie le da una coherente respuesta. Ahí justamente, están en tratamiento aún, pero no el indicado, Julio, porque hoy tienen una cita, nos dicen, ¿verdad? Hoy van a tener una cita por la tarde. Sí, por la tarde nos dicen, pues, sí, nos dijeron, vamos a venir. ¿Quién lo va a atender supuestamente? ¿Qué especialista ya ha llegado hasta aquí? No hay, no sabemos qué doctor lo va a atender. Pero ya tiene una cita para ahora, en todo caso. ¿Han dicho la especialidad, al menos? No, no, no sé. No les han dicho tampoco. Tienen una cita, es cierto, tienen una cita que justamente hay neoplásticas, pero no saben tampoco a dónde, a dónde dirigirse. Han llegado algunos doctores. La operación no es hoy. Han podido ver simplemente para darle... No, la operación no es hoy. Es más, les dijeron que la operación podría ser de aquí en un año, año y medio, señor. Sí, sí, así dice. Que nos van a hacer una operación al año, año y medio. Ella allí va a sufrir, no va a morir, es que dice. Así le dijeron. Sí, así dice, papá cuando lo traí, cuando salió su vestido, lo trujo de emergencia. Bueno, hay que estar atentos a lo que pase después de esa reunión a la tarde, ¿no? Sí, porque a ver, si es que el médico también... Claro, claro. Escucha lo que diría la parte médica, ¿no? Porque quizá le van a decir que están esperando este año. Claro, es importante, es importante, pero además, María, es importante saber de que ellos, pues, son de Chiclayo, están aquí hace un mes entreídas y venidas. Hay hasta algunas conversaciones con el hospital del niño justamente que también saben del caso. Me parece que la parte de la asistencia social han intentado ayudarlos, pero lamentablemente aún... Ustedes conocemos mucho cómo es el sistema de salud en nuestro país. Y hay que esperar por meses, muchas veces hasta por años, para que nos den una cita. ¿Dónde viven? ¿Dónde comen? Tiene cinco años, tiene cinco años y lamentablemente, pues, no tiene... Aquí en Lima no tienen familia, por lo que me dicen. Aquí ustedes están en un hotel, señora, en Santanita. Sí. Están justamente en Santanita. Entendemos que está súper sentida la señora, entenderán, compañeros, los que son padres, pues, obviamente, con cinco años. Imagínense todo lo que tiene que pasar esta familia. Y apelo, por favor, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Hay que apoyar este número que aparece en pantallas, para que esta familia, por lo menos, tenga un poquito de tranquilidad, al menos económica. O si quieren acercarse hasta aquí, la pequeña también necesita juguetes, necesita ropa. Ojalá que todas las personas que nos estén viendo puedan apoyar. Muestranos dónde está, Henry, solamente que tu camarógrafo nos muestre mientras repetimos el número de la señora. Al 982-789-628, lo tienes justamente en pantalla, 982-789-628. Cualquier ayuda que puedan brindarle para esta pequeñita Marlene, que pueda salir de ese momento difícil con su familia. Y también hay organizaciones que son caritativas y que dan hospedaje a los padres mientras están esperando la atención a los que vienen en provincia. Quizás podrían, no sé, seamos puente para poder ayudar a esta familia, ¿no? Por favor, y vamos, mantente en el lugar, Henry, vamos a volver contigo. En breve necesitamos regresar a Estudios con René.